Música Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora me ha arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocar tu pena Pues se desobra que tu alma es buena Por no verte llegar Podrías quedarte sin abrir las alas En tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limusinero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves en voz De tu felicidad Te doy la libertad Y aquí se termina este amor No quisiera provocarte pena Pues se desobra que tu alma es buena Por no verte llorar Por no verte llorar Podrías quedarte sin abrir las alas En tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limusinero Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves en voz De tu felicidad De tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor limusinero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves en voz De tu felicidad